Quiero agradecer evidentemente al señor Luis Alcalde por permitirme ser parte de este proyecto. Gracias por permitirme compartir mis modestos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias. Quiero reafirmar mi compromiso de seguir colaborando con usted, señor Luis Alcalde, en las tareas que usted emprenda por el bien de la ciudadanía en general. Y conociendo su vocación humanista y su afán de mejorar la calidad de vida de los habitantes del cartón y sus comunidades, creo que nadie se resiste a colaborar con usted. Para hacer fuerza y construir un Puerto López de gente trabajadora, honesta, exitosa y sobre todo emprendedora. Como usted dice, a Puerto López lo construye su gente. Muchísimas gracias y a seguir adelante.